Mateo, ¿por qué me estás hablando así, eh? ¿Qué pasa? Si quieres palabras dulces, pídeselas a tu novio. No estás en el centro del universo, chica de Liberi. Los planetas no giran alrededor de la luna. Estoy nervioso por la competencia. ¿Sabes que no lo digo por ahorita? Lo estoy diciendo porque llevas muchos días así, grosero conmigo. ¿Qué tienes, eh? Nada. Sigo el corazón, casi no duermo y he vuelto a fumar. Cada recuerdo es una lágrima, no sé cómo hacer para estar de pie. Siempre me digo que es la última vez. Y vuelvo a caer cuando pienso en ti. No soy nada sin ti. Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes. Si en el último beso me robaste el aliento. Y no puedo olvidarte si te llevo en la sangre. Si en el último atrás aún me pierdo de espacio. Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes. Es lo que nos siente. Yo también. Muy claro. Si en el último beso me robaste la viento y no puedo olvidarte. Si te llevo en la sangre, si en el último abrazo aún me pierdo despacio y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. No sé cómo, no sé cuánto, olvidarte me hace daño. No sé cómo, no sé cuánto, olvidarte me hace daño. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. Gracias por ver el video.